Ay, nano, y dice, dice el sapo que sintieron la muerte de ustedes porque estaba un gran palote de espinas allá. Se acuerda, se acuerda... Apagala. Se acuerda el palo del año pasado bañaba a Bajadona. Se acuerda el palo del año pasado aquí a Bajadona. Sí, sí, sí. Ahora habían tres ramas más grandes. Ahí por la poza de Llanos y antes de llegar. Aquí antes de la Llanos. Después de la Llorona. Solo había un espacio así para pasar. Y yo como viajaba, ya... Y espinas eran. Sí, de espinas. aquel palmao de frankie se mete abajo se tira al agua y se mete abajo y pasa por bajo este camarada el yumático también pasó junto conmigo debajo y yo toda la mano y ahí por ahí está una rama de jugo fuerte gasto medio de un solo y camaradas se tira mejor y van dando para afuera y como yo ya sabía que iba grabando por todos los días me viste por todos los días me viste pero la piedra puntuda ayer aquí fue aquí fue otra aquí fue otra y estaba y esto es que le dolió y a mí como me ponía grabando y qué bonito cuando me estoy mejor me estoy para que no hiciera el culo a ver cuando uno cabe le puse el mancha así si el mío hubiera estado como se llama diablo es que diablo si el diablo hubiera estado ahí ni hubiera sentido nada a ver el escocer de trabajo dolor placentero hubiera sentido es que mire camarada el problema fue de que veníamos caminando caminando y ese ese mi coño fregando la nadie el todo el camino el mico diablo se parece y mire y fíjese que el por amor a por amor a la nayeli el mico quiso pasar al suegro allá en la quebradita aquella y se le va dejando ir el rinoceronte camarada jajaja y se pastor y se va del paso de caer en el agua casi se lo llevaba al río yo no lo soy lo que más cuidado y esto es digamos que y y y y y y y aparte de eso lo que yo le dije a esta gente que chua que ya que me viniera yo así sin neumáticos la nadie le me dijo de él pero tienes queạ no como no sin no me de que pasan jajajaja pues sí entonces la mayel y echugas me decía démosle así pues démosle y le dije yo una cosa de ser aventura otra vez ser más eva imagínense no hubiera agarrado la segunda y adentro es mayor que hay más que no se arriesgue a hacer eso porque primera que se va a golpear lo que está diciendo es que una quebrada que era más pequeña se ahogó no digamos un río que tiene más con todo el caballo el diablo cuando lo yo tenía con la cámara yo la cámara voy a agarrar tal vez las van botando con un empujoncito se llamaban el último y si va a tirar de verdad con pelle va a tirar pero con neumáticos no es de poner una medida pero esto nadie a nadie puede poner de medio que la rama como se mueve no se puede yo no me fijé bien pero si va nosotros venimos apareciendo que ustedes dijeron la segunda mira me la ayuda este igual que quieres y bueno para nadar y para correr y para todos y los cruza hijos ha sido salvavidas todo por qué diablo el reto ya pasó y y y y y y y no se agarran hoy se va a tirar desde allá y mire no le llega el neumático hasta ahí ah ya se pusieron acuerdo ya pusieron de acuerdo ya pusieron ahí le va ahí le va esta quítese pero tal vez el neumático más arriba eh si se vayan a la camaronera es que se vayan a la camaronera está más abajo está más abajo mira está ahí, el arco es cierto calladito aquí calladito nada para mí es cortadero no le llega tendría que estar más allá abajo para esperar el neumático porque no le llega a amarrar bien a la venta a la barra ¿Crees que me lleva a mi lado? A vos si te lleva porque tenés que saberte tirar así de pique, salir allá donde ya no está fuerte y empezar a nadar para la orilla. En cambio a vos si te tirás aquí nomás y no lográs salir, ahí te va llevar el chifloncito fuertecito y ya te salvaste. Miren, no, 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 miren. No hago nada siempre que el mismo fuerte. No, 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 no. Crees que me lleva a mi. ¡Crees que me lleva a mí! A fuerte. ¡Está trabado, pey! ¡Ayúdale! ¡Está trabado! El mismo lado nada. Ya la regole, ya la regole. ¿Qué pasó? Yo he dicho que no está fuerte ahí. Ahí no está fuerte. No, eso no pasó. Ah, sí pasó. Ah, Seco tiene experiencia también. ¡Cochi cochi! ¡Cochi cochi cochi! ¡Cabarra, ya! No ahí sale. ¡Ah! Pero si le va hasta abajo que la riega. ¡Cochi cochi! ¡Cochi cochi! ¡Tirate Alejandra! ¡Tirate! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! Si tuvo suerte, porque si te vais para allá ya no lo sueltas, porque tiene un gran chiflon ahí. ¿Ya vioba, Julio? ¿Ya vioba? ¡Ya vioba! ¿Está seguro? ¡Ay, Dios mío, está cómodo! ¡Viene Pey! ¡Viene Pey! ¡Viene Pey! ¡Viene Pey! ¡Está escuro! ¡Está escuro! ¡Vaya salándose a ti! ¡Viene Pey! ¿Qué pasa ahí? ¡Mire qué original! El que sabe, sabe y se divierte, mire. ¿Cómo no quisiera tener algo? ¡Allá hubiera salido! ¡Se puede, se puede! No, allá tiene otra salida. Hace un remance también allá al final de la... Al final de la poza, hace otro. ¡Ay, quisiera tener esa... Esa virtud! ¡Esa virtud! ¡Ese don! ¡No, no te pasas! ¡No te pasas para allá! ¡Te vivían este chiflón recto, wey! ¡No! ¡Llega a Cisca! ¡Que no llega Nayeli! ¡No, no te pasas! ¡No, no te pasas! ¡No, no te pasas! ¡Es que hay chiflón de ahí, dejadlo para acá, entonces con animáticos no salís! ¡Está metida! ¡No salís! ¡Mira! ¡Hasta allá! ¡Arrogaron también está en mano! ¡Ya hace una, una V va ahí! ¡Vuelve a meter! ¡No te pasas! ¡No te pasas para abajo! ¡No te pasas para abajo! ¡No te pasas para abajo! ¡Está esperando a que vaya el agua y dice Julio! ¡Jajaja! ¡Está lo he dio miedo! ¡Jajaja! 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 No tiene valor.